Tienes todo, lo que me encanta todo, lo que me hace soñar y me vuelve loco Tienes todo, lo que me encanta todo, lo que me hace soñar y me vuelve loco Cuando te conocí, tuve una sensación, tan infinitamente hermosa me cautivaste Y fue tan mi emoción, tan evidente, que al mirarte todo, todo en mi me derrataba Me trastornaste y no ha pasado desde entonces ni un minuto Que no tenga esa sensación y esa emoción que me hace vibrar Que dicha tener tus encantos, todo lo que tienes me hace soñar Estoy tan enamorado de ti El clave 80 Tienes todo, lo que me encanta todo Tienes todo, lo que me hace soñar Tu me tienes fascinado y me encantas todita tu Oye negrona no es tan hermosa, estoy enamorado, estoy loco por ti Tienes todo, lo que me encanta todo Tienes cabeza a los pies Tienes todo, lo que me hace soñar Y te lo estoy cantando El clave 80 Ok Sansaro, yo quiero que todo el mundo me acompañe A decirle a esa chica Que estoy enamorado, enamorado, enamorado Y dice Tienes todo, lo que me encanta todo Y otra vez Tienes todo Eh, 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 eh Tienes todo Y cuando bailas, ay Dios mío que tortura Tienes todo Esto es que te agarro, me encanta tu cintura Tienes todo Tus ojos, tu boca, tu risa, tu cuerpo Tienes todo Todo, todo, todo lo tuyo linda Es mi calentura Tienes todo Completamente tú Tú me gustas, te lo digo Chica niña Tienes todo Ay, qué divina Preciosa mujer Tienes todo Tienes tú la magia que domina mi ser Todo, todo Ay, me gustas Tienes todo Gracias.